¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy TheSegaRed y hoy en esta nueva oportunidad les voy compartiendo un Top 10 en esta ocasión la tercera entrega de los mejores juegos MMORPG para Android Easy son juegos fascinantes, free to play, que nos vamos a encontrar en Android y bueno, sin duda alguna se disfrutan muchísimo por sus calidades gráficas y por bueno, su jugabilidad recuerden que todos los enlaces de descarga van a estar en la descripción junto con las dos partes anteriores por si bueno, ustedes quieren ver más alternativas ya que son juegos muy interesantes que bueno, seguramente les van a encantar dicho esto y sin más preámbulos, te recomiendo que te quedes en el video porque ya comenzamos En el décimo lugar tenemos Ragnarok M Eternal Love y es una muy buena adaptación del juego de PC a móvil donde podemos elegir entre media docena de clases para nuestro personaje como lo son Mago, Ladrón, Espadachín, Mercader, Arquero y Acólito que además podremos especializar a medida que lo hagamos subir de nivel al igual que sucede en otros MMORPG, el núcleo del juego se basa en la superación de las misiones que nos irán recomendando donde vamos a poder disfrutarlas tanto en solitario como en grupos de hasta 6 personajes que bueno, serán jugadores aleatorios, es más, van a existir misiones que solo vamos a poder superar si colaboramos online con otros jugadores por ende, pues bueno, es un juego que brilla por basarse en lo que hizo grande a sus antecesores que son las mecánicas simples, sus increíbles gráficos y un gran nivel de personalización estética con la cual hace a nuestro personaje único y diferente en noveno lugar tenemos Lineage 2 Dark Legacy y es una entrega que gira en torno a un sistema de gachas representado por los diferentes héroes que vamos a poder reclutar y mejorar a medida que ganamos experiencia y objetos podremos cambiar entre los personajes en tiempo real y cada uno de ellos va a poseer las habilidades especiales que bueno, pues lo van a destacar entre los demás cuenta con un gran modo de historia y bueno, un sinfín de modos que lo complementan como su modo arena PvP o un modo asedio donde incluso vamos a tener que fortificar nuestro castillo para defendernos de ataques por parte de equipos enemigos ese es un nuevo juego que se suma al entramado de títulos del universo que le da nombre, aunque esta vez va más centrado a los combates dinámicos en tiempo real sin dejar de lado las obligatorias mecánicas propias de los RPG asiáticos en octavo lugar tenemos Blade & Soul Revolution la adaptación para dispositivos móviles del popular MMORPG coreano que reincide con el mismo nombre antes de empezar a jugar vamos a tener que crear a nuestro personaje y por suerte encontraremos un gran abanico de posibilidades a nuestra disposición podremos elegir entre varias clases de personaje pero sobre todo podremos personalizar el aspecto de nuestro protagonista a nuestro antojo como ya es habitual en el género el sistema de control está parcialmente automatizado es decir que vamos a poder pulsar sobre la misión que deseemos completar y nuestro personaje la llevará a cabo de manera automática sea cual sea aunque lógicamente vamos a poder controlar directamente a nuestro personaje y combatir de forma manual uno de los elementos más llamativos del juego sin lugar a dudas es su genial apartado gráfico pero desde luego no es lo único reseñable ya que bueno su historia, sus personajes y su ambientación también son dignas de un elogio en el séptimo lugar tenemos Dofus Touche y es una versión del clásico Dofus uno de los mejores MMORPG que hay en PC y bueno en esta ocasión vamos a poder interactuar con otros jugadores y por supuesto enfrentarnos a montones de enemigos en combates puramente estratégicos el sistema de creación de personajes es lo que más encanta a quienes lo juegan y podremos personalizar a nuestro héroe eligiendo su retrato, su sexo, su aspecto general el tipo de peinado que tendrá, el color de su piel y mucho más además por supuesto a medida que vayamos jugando podremos ir equipando montones de armas, armaduras y otros complementos el sistema de combate por turnos también es marca de la casa de Dofus ya que nuestro héroe tendrá un número determinado de puntos de acción que podremos invertir en movernos por el escenario, hacer ataques o activar habilidades especiales en los duelos online por supuesto es donde vamos a poner a prueba realmente nuestros dotes estratégicos y nuestra potencia para enfrentar a cualquier rival el sexto lugar es para Ranger of Oblivion y es un espectacular MMORPG nuestro objetivo será cazar monstruos colosales con la ayuda de otros jugadores de todo el mundo al comenzar el juego vamos a poder crear a nuestro personaje eligiendo entre varias clases distintas y personalizando su aspecto a nuestro antojo tras este primer paso además vamos a poder elegir entre unas cuantas armas iniciales distintas como lo son arcos, báculos mágicos, espadas o lanzas dependiendo del tipo de arma que elijamos vamos a tener que adaptar nuestra estrategia en los combates el mundo de Malheim en el que tiene lugar el juego es una tierra enorme y llena de peligros que podremos explorar regiones muy extensas en busca de los monstruos más grandes y peligrosos además podemos hacerlo tanto en solitario como en compañía de otros jugadores sin lugar a dudas y por lo que ustedes han visto cuenta con un apartado gráfico absolutamente espectacular que seguro pues bueno te llamará la atención en el quinto lugar vemos Era of Legend y es un MMORPG fuertemente inspirado en el conocido World of Warcraft y tanto es así que este título nació como una parodia del juego de Blixar que con los años ha acabado tornándose como una importante licencia con varios juegos a sus espaldas podremos elegir entre 8 clases de personajes sumergiéndonos en un universo de fantasía cuya estética nos hará creer en todo momento que estamos deambulando por el reino de Azeroth aunque cambiando el teclado y ratón por controles táctiles el sistema de juego en tiempo real y la mecánica de superación de misiones propia del género se mantiene intacta y vamos a poder formar gremios, vamos a poder conseguir mascotas, aprender oficios, craftear materiales, participar en RICE para varios jugadores y en definitiva disfrutar la mayoría de bondades de los clásicos MMORPG y bueno pues eso realmente es completamente fascinante el cuarto lugar es para Darkness Rise y es un Action RPG en tercera persona ambientado en un universo de fantasía en el cual los jugadores van a poder elegir entre 4 personajes distintos con los que empezar su aventura y además vamos a poder elegir entre un caballero, un berserker, una hechicera y una asesina y bueno antes de lanzarnos a la batalla vamos a poder elegir a nuestro héroe de muchas formas distintas y es que no solo va a ser posible equipar nuevas armas y armaduras sino que también vamos a poder desbloquear nuevas habilidades que por supuesto tendremos que equiparle a nuestro personaje tanto las habilidades como el equipo van a poder subirse de nivel con el oro que vayamos ganando en si es un excelente juego de acción y rol que nos ofrece una experiencia de juego original y divertida su apartado gráfico está de más decirlo que es una auténtica maravilla que cuenta con montones de enemigos en pantalla al mismo tiempo y algunos modelos como los de los dragones especialmente impresionante en el tercer lugar de esta lista tendremos King of Kings y es un fascinante juego de rol situado en un mundo oscuro con innumerables criaturas por doquier así que tendremos que tomar un arma y usar las fuerzas de los 7 artefactos contra el mal para lograr así salvar el mundo entero el mapa extenso cuenta con hasta 26 kilómetros cuadrados por explorar dispuestos a que los recorramos a cabalidad además de miles de NPC y abundantes historias que complementan este juego lo mejor de todo es que el juego nos va a proponer competencia en tiempo real con jugadores globales y además su sistema de combate pvp en tiempo real sus modos como capturando banderas, empujando carros y luchando por los recursos y todo tipo de jugabilidad disponible en los campos de batalla incluso aún nos vamos a encontrar con docenas de mazmorras en equipos con múltiples dificultades para que desafiemos y además tendremos que encontrar nuestra especialidad entre tanque, sanador y otras más para así lograr terminar mazmorras y conseguir engranajes legendarios para armarnos vamos por último a poder formar equipos de entre 5 y 25 jugadores y luchar contra enemigos fuerte pero de una manera unida en segundo lugar tenemos Honkai Impact 3 y ese es un juego de rol y acción en tercera persona que tiene un sistema de combate con cierto regusto a bayoneta y los motivos de esto es que bueno vamos a poder llevar a cabo combos casi infinitos con nuestra poderosa heroína y al usar la esquiva en el momento exacto activaremos unos segundos a cámara lenta en los que podremos destrozar a nuestros enemigos encontraremos decenas de misiones diferentes a lo largo de montones de escenarios distintos y a medida que las vayamos superando la historia del juego también avanzará y podremos descubrir los secretos escondidos detrás de la catástrofe conocida como el Honkai es una excelente combinación de rol y acción que cuenta con un sistema de combate frenético y divertido y con uno de los mejores apartados visuales que podremos encontrar en Android sin duda alguna un título fascinante en cualquiera de todos los aspectos y bien llegamos al primer lugar de este top y vean todos ustedes en el podio a Legacy of Discord un MMO oriental que sigue a pies de juntillas los estándares del género además cuenta con un modo de juego para un jugador con el cual podremos ir adquiriendo mejoras y subiendo de nivel a nuestro personaje podremos participar en eventos diarios con formar clanes participar en combates PvP asíncronos participar en Rise o Boss Battles para grandes grupos y además adquirir mascotas que nos ayudarán en combate y bueno Legacy of Discord es uno de los títulos de rol masivos online que hay más completos y que vamos a encontrarnos para Android que bueno además se actualiza periódicamente con nuevas características como bueno la posibilidad de adquirir alas a nuestro personaje y de desbloquear áreas en el aire donde nos enfrentaremos a otras criaturas y personajes voladores y bien estos han sido los 10 juegos que les quería compartir en esta tercera entrega realmente agradezco cualquier recomendación ya que bueno pues en los anteriores tops ustedes me han dejado muy buenas recomendaciones que he podido compartir en esta entrega y que seguramente traeré en posteriores y pues bueno se disfruta muchísimo que haya esa interacción entre ustedes y yo recuerde que todos los enlaces de descarga van a estar en la descripción del video junto con los enlaces a los anteriores tops y a otras recomendaciones que les quiero dejar cabe aclarar que si el video te gustó no hay mejor manera de valorarlo que con un gran like ya sabes que eso me motiva muchísimo a seguir generando contenido a que me ejes tu opinión sobre que te pareció o que te gustará en una próxima oportunidad que compartas el video con tus amigos y en tus redes sociales para que puedas llegar a más personas y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho para que esté al tanto de todo lo que ocurre subo tops bastante seguidos que seguramente te van a encantar tanto si eres un usuario de android como de pc y dicho esto pues bueno no olvides que yo soy de sega red que estoy a su disposición y hasta la próxima los quiero